Hola gente, ¿cómo están? Bueno, pueden ver en este video lo que tengo en mi mano, que es una coridoras, una coridoras Aeneus, de gran tamaño. Estoy en el río, en este canalcito. Estoy probando qué sale, el río está abajo, así que están saliendo peces de aguas quietas, coridoras, en este caso. Y voy a seguir probando a ver qué más sale. Y creo que acá me voy a ir a la nochecita, después que pruebe los oricáridos en el cauce principal del río. Así que sin más que decirles, voy a estar colectando coridoras en este canalcito y algún otro bicho que salga. Y en el canal principal, ahora más de noche, voy a buscar loricáridos, así que corto y sigo probando qué sale.